Y finalmente hablamos del caso que investiga la policía metropolitana, se trata del asesinato de un hombre de 40 años que ya fue identificado por las autoridades. El hecho ocurrió en las últimas horas allí en el barrio Las Colonias, esto es en el municipio de Soledad Atlántico. De acuerdo con la información que brinda la policía metropolitana, este hombre fue abordado por varios sicarios que le dispararon cuando se movilizaba en su camioneta, en su vehículo particular. Pero de acuerdo con las autoridades, pues dicen que este hombre registraba 14 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos hurto, porte de superfacientes y también concierto para delinquir. Y mucha atención porque un dato que también entregan las autoridades es que se encontraba bajo detención domiciliaria. La policía investiga si posiblemente este caso estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas.